Don José, buenos días Fernando, buenos días, buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en Cadolú, Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Hoy es martes, 10 de enero del 2023, si recordáramos el 64, hoy continuarían las batallas en las calles, las batallas encabezadas por, ahora sí ya más, por el pueblo, trabajadores, estudiantes, contra las tropas coloniales en lo que se yo, una era para entrar en otra. Así que recordemos también que hoy, por la parte de esos tres intensos días en los que se puso a prueba el nacionalismo panameño, anticolonialismo, no confundamos el nacionalismo con la lucha anticolonial, coincidió esa lucha colonial con toda la lucha anticolonial que se estaba haciendo, tanto en África, en Mediano Oriente y en el sureste asiático. Recuerda todo esto que estaba pasando, bueno, eso es parte de esa lucha global que tenemos todos que entender. Pero quizás, Fernando, ayer, todo este fin de semana largo para nosotros, está también lleno de intensas confrontaciones internacionales que también se van a reflejar aquí en la República de Panamá y se están reflejando en la República de Panamá en sus diferentes variantes. Voy a partir por dos acontecimientos, porque la noticia central que conmovió al mundo fue el intento golpista que se dio en Brasil. De ello le voy a dar la información para que usted haga sus propias conclusiones. Pero también le quiero hablar de lo que está ocurriendo en Perú, en donde los manifestantes salieron a las calles para protestar nuevamente y pedir allá en el Puno y protestar contra Dina Bolivarte, la presidenta, pidiendo elecciones anticipadas, disolución del Congreso y constituyente. En Puno, en un intento de tomarse el aeropuerto, murieron 17 personas en el día de ayer, lunes, el 9 de enero. Y continúan las masivas movilizaciones en diferentes partes del Perú, donde los manifestantes han cerrado calles importantes, carreteras importantes y reina el caos. En un país que no acata tener gobierno. Simultáneo a todo esto que está ocurriendo, se está produciendo en este momento dos reuniones. Una, ahí en el cono sur, en donde el presidente de Colombia, Petro, Gustavo Petro, se está reuniendo con el presidente de Chile, Gabriel Boric, para discutir temas de migración, temas de democracia y desde allá condenaron los actos de Brasil. En un acercamiento de Petro hacia movimientos más cerca de Venezuela, que de la democracia, preste la atención a lo que está ocurriendo, porque en Venezuela, pero en Colombia, se está produciendo una impronta de los sectores de derecha y de centro, reclamándole a Petro, reclamándole a Petro, que está violando los acuerdos, los planteamientos que hizo en el proceso electoral. Allá en esa reunión en Chile, se hablará de migración, se hablará de democracia, y veremos por qué Chile se enfrenta también a serios problemas económicos con la inflación, el desempleo y la falta de una política económica clara que determine al sector empresarial si debe o no invertir. Hay una situación muy grave en él. También en este momento, se está desarrollando en México, una reunión de Norteamérica, en la que participa Canadá, Estados Unidos y México, que forman el norte de este continente americano. Ya el presidente Biden, que llegó el domingo, se entrevistó en una conversación larga con el presidente López Obrador, quien apoya la política migratoria, el presidente Biden, y el presidente AMLO, el presidente mexicano, se encuentra en el fuego por los problemas del narcotráfico y del avance del narcotráfico en México, en donde los carteles de la droga y del crimen organizado en sus diferentes manifestaciones tienen control de territorios, de armas poderosas y tienen dinero y tienen un ejército de miles de personas. Esto es lo que hace que la guerra en México tenga los factores permanentes de la guerra, territorio, armamento y recursos, están en manos del cartel que controlan áreas importantes porque en la política inicial de AMLO, esto de las manos abiertas y de no armas sino cariño, se tradujo en un avance sustancial del tráfico, el crimen organizado, y se expresa en este enfrentamiento con uno de los hijos del Chapo, que fue detenido en el 19 y liberado porque las masacres que se estaban dando y la falta de capacidad de la policía, recuerda que en ese momento AMLO cambió el ejército para la policía, hizo un enredo allí y aquello terminó un fiasco. Ahora se encuentra todo, Culiacán bajo un fuego intenso, intensidad de actividad militar. Y se enfrenta a AMLO, es una reunión presidida por esto, en el día de hoy está llegando Trudeau de Canadá para unirse a la reunión tripartista, el presidente Biden saldrá en la tarde de hoy hacia los Estados Unidos, en donde el sábado, bueno el viernes, recibirá el primer ministro de Japón para una reunión que tiene que ver también con lo que está ocurriendo en el mundo, lo que está ocurriendo en Japón con respecto a las insensantes provocaciones de Corea del Norte, a la situación en Corea del Sur, en el mar de la China, los enfrentamientos entre China y Japón en términos de los avances de barcos chinos y aviones chinos en áreas que Japón reclama, junto a Rusia, el estrecho de Taiwán, que es uno de los estrechos más importantes del mundo, así como nosotros, tenemos el canal de Panamá, el estrecho de Taiwán, mucho más importante en términos de tráfico que nuestro estrecho del canal de Panamá, pero somos parte de esa estructura marítima que conlleva todo el transporte marítimo y que produce la movilización de la mercancía y se puede producir la realización de la mercancía cuando se vende. Todos estos temas están en el tapete, en discusión. A, México se está hablando sobre todo esto, se está hablando sobre el problema de migración, se está hablando sobre el problema del cárfico, se está hablando sobre el tema del tratado de libre comercio fundamental para México en un momento crucial de la historia de México y del continente latinoamericano. guarde todo esto, mientras en China, el fin de año, el 31 de diciembre, hubo un cambio de canciller en la República Popular China y el canciller de China nuevo, nombrado el 31 de diciembre, se encuentra en África, asegurando materia prima para China, que se encuentra también en una situación complicada por la guerra de Ucrania, motivado porque la guerra de Ucrania empuja a China a Rusia o Xi Jinping en una ambigua discusión con el mundo europeo, se encuentra en una situación complicada para él y para el futuro desarrollo de China, sobre todo porque China depende más del comercio con América, con Estados Unidos de América y con la Unión Europea y con Canadá y necesita de nosotros aquí en América Latina y este juego a la guerra no produce un acercamiento y a ninguno de nosotros, en Panamá en particular, nos conviene la profundización de esa guerra, en ningún sentido. Pero quizás, Fernando, lo más importante que ocurrió, que es una expresión de la situación de América Latina, es el intento de golpes de Estado que se gestó en Brasil. Quisiera darle una cronología para que usted vaya analizando lo que está ocurriendo. El proceso electoral en Brasil, en la segunda vuelta electoral, lo ganó Ignacio Lula da Silva con más de dos millones de votos populares. Recuerda que en Brasil, a diferencia de los Estados Unidos, hay una sola ley electoral. No hay una ley para cada estado, no. No hay una ley. Es una ley nacional electoral. Y ese consejo electoral brasileño tiene una larga historia del respeto y ha habido sucesivas administraciones que han sido avaladas por el sistema cristalino que tiene Brasil. Además, son elecciones manejadas electrónicamente con una gran eficiencia. Y nosotros todos los días, a las horas, a las seis de la tarde de ese octubre, sabíamos quién había ganado. Y también Bolsonaro sabía que había perdido. Pero Bolsonaro nunca aceptó su derrota. Y quizás violando la norma ética más importante de un proceso democrático. Es el respeto al resultado de las elecciones. El no respeto al proceso electoral fue lo que llevó a los Estados Unidos al 6 de enero del 20, 21. Y Bolsonaro nunca reconoció el triunfo de Lula da Silva, a pesar de que autorizó el traspaso de mando. Nunca lo autorizó y fomentó durante su administración el ascenso a la dirección política del Estado de los militares. Estos son los que preceden a Lula, en medio de una dirección de política económica desastrosa para Brasil. De la pandemia, de todo el manejo económico. Y él intentó, Bolsonaro, de identificarse con Donald Trump. De hecho, un día antes de las elecciones en Brasil, Donald Trump manda un chat o un video apoyando a Bolsonaro, diciendo que era lo más grande que había de América Latina. Bien, ese es un antecedente. El siguiente antecedente es que después del triunfo de las elecciones, se producen manifestaciones a lo largo de Brasil por los bolsonaristas, intentando cortar las carreteras, hasta que el Tribunal Electoral y la Corte Suprema de Justicia Federal ordenó parar esas acciones. Y de hecho, lo tuvieron que parar. Pero en Brasilia, unas semanas antes de la toma de posesión, se montaron campamentos cerca de la base militar del ejército brasileño. O sea, durante todo este periodo, antes del domingo, el sábado y domingo, habían campamentos de bolsonaristas solicitándole al ejército un golpe de Estado. Y es a ese acampamento, de esa base militar en Brasilia, en donde el sábado para domingo, sábado en particular, llegan más de 4 mil personas en diferentes buses de todo el Brasil para sumarse a lo que ya sabía Bolsonaro que iba a pasar. Yo no sé si usted conoce Brasilia, Fernando. En Brasilia, que es una ciudad diseñada espectacularmente, el Palacio Presidencial, el Palacio de Justicia y la Corte Suprema están en una esplanada, y que es relativamente fácil. Los tres poderes están a uno lado y al otro. Sí, están cerca. Y los ministerios. Es una ciudad hecha para ser sede de gobierno. Exactamente. Y eso está custodiado por las fuerzas de seguridad por parte del Ministerio del Interior. Y estaba el ejército allí. Y los manifestantes salen de una base cercana, no de la base, ahí a las afueras. Y los policías de seguridad intercambian con los manifestantes que violentamente entonces entran a la sede del Senado, del Congreso, a la sede de la Corte Suprema de Justicia y al Palacio Presidencial y arma un desastre. Lula de Silva que se encontraba en San Pablo vuela hacia Brasilia, se toman medidas para que las fuerzas públicas desalojen a los manifestantes como efectivamente entonces después de destruir todo lo que pudieron. y se quedan fuera hasta que ya en control ahora de todo el poder ejecutivo y judicial y legislativo, se produce la salida y la destrucción entonces ahora sí de los campamentos que se encontraban frente a los militares. Estos son los hechos. Mientras Bolsonaro está desde Estados Unidos, allá en Orlando, donde ayer se internó por dolores estomacales y todo el mundo dice que se fue para allá empujando esto para no ser apresado en Brasil. Él que no se refiere a Lula como el presidente y que en su cuenta él se pone presidente de Brasil, él no es presidente de Brasil, todos estos elementos eran para empujar la manifestación. Bolsonaro desde allá cuando se dio cuenta siete horas después de las acciones terroristas de destrucción emite un tweet condenando lo que había pasado porque ya sabía que había fracasado. Un elemento importante que ustedes deben tener en consideración es que el mundo, el mundo en general condenó condenó el golpe los Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, China, América Latina, Panamá, el presidente Cortizo mandó una nota expresando su solidaridad con Lula da Silva. el mundo en general las Naciones Unidas aislaron a los golpistas y es un error creer que fueron las fuerzas armadas las que resolvieron este problema, no, fueron las fuerzas armadas las que permitieron que esto ocurriera y entonces se toman medidas, la primera medida es suspender por 90 días al gobernador de Brasilia que era el responsable de esto, de este problema y se vota al jefe de seguridad que era un ex ministro de Bolsonaro y el poder judicial la corte suprema de justicia y el poder legislativo y los mandos militares del ejército se reunieron con Lula rechazando el golpe y desde ayer manifestantes de Lula a lo largo y ancho de Brasil están pidiendo justicia y cero amnistía para los golpistas hay más de 1200 detenidos ya el ministro Rocha de seguridad de Brasil tiene quienes fueron los que financiaron porque para llegar a Brasil no sé si usted conoce Brasil pero para llegar a Brasilia usted tiene no va para que ya no tiene nada que hacer por ese lado no hay nada para llegar los bolsos cuestan cantidad de plata ya se tiene identificados los que financiaron esto hay miles de personas detenidas y hay gente en las calles en Brasil defendiendo el gobierno de Sula entonces cuáles son las consecuencias de todo esto en primera manera el intento de asalto al poder no emulando a Trump porque Trump el 6 de enero era presidente y él dirigió ese asalto no salió yendo Bolsonaro se fue para Orlando y desde allá se fragua todo este plan cuál es la verdadera vinculación de Bolsonaro ya veremos a lo largo de las investigaciones lo importante destacar es lo siguiente mientras eso está ocurriendo en Brasil el mundo en general rechaza y ustedes saben que las fuerzas armadas brasileñas dependen técnicamente del apoyo de los Estados Unidos y no pueden buscar otras potencias porque las mismas potencias rechazaron el golpe quedaron aislados entonces ahora se abren dos opciones para Lula da Silva el momento de un gobierno de unidad para enfrentar al bolsonarismo o la ruptura de la unidad total en Brasil son las dos opciones que quedan conociendo la historia política de Lula da Silva habrá medidas duras habrá una radicalización contra los grupos golpistas y ello va a impulsar una nueva situación de coyuntura política en el gigante de la economía de nuestra región paralelo a eso que está ocurriendo el deterioro de Argentina y las confrontaciones políticos jurídicas en Argentina con la inflación en 98% el deterioro de Venezuela hoy hay una interesante crónica de Naim sobre la situación en Venezuela de pobreza de toda la situación que hay y que esto pone a Sudamérica en el borde miren lo que está pasando en Perú miren lo que está pasando en Ecuador en donde el narcotráfico y el crimen organizado se ha tomado departamentos de ese país que controla con armas con ejércitos y con plazón y ha puesto en jaque al presidente Lazo de derecha nadie puede decir que Lazo quiere en el marco de esa situación general la situación en el mundo entra con el siguiente panorama una América Latina que solo va a crecer entre 1 y 1.7% en el 23 por debajo de la tasa de poder emplear a los que a los empleos que se generen durante el año menos a recoger el desempleo Argentina con la pobreza la pobreza que generó Brasil con Bolsonaro la pobreza y lo que está ocurriendo en Venezuela y la crisis migratoria donde casi 7 millones de venezolanos salen del país la crisis migratoria que se está ocurriendo en Haití Jamaica Nicaragua en Cuba nos enfrentamos a problemas muy graves que tenemos que mirar con mucho detenimiento para nosotros cerrarle el pacificio y termino con esto uno de los aliados de todo esto régimen autoritario Irán la hija del expresidente Rafanyani ¿se acuerda de él? bueno la hija de él fue detenida y condenada a 5 años de prisión en Irán este es el que le vende las armas al señor Putin entonces en medio de eso la guerra de Ucrania sigue caminando y causando dolor y muerte mientras nuestra América sigue convulsionada nosotros en el medio de ese juego tenemos que saber hacia donde vamos en un proceso electoral que se abrió y que se abrió ya a partir del 2 de enero y ahora le hablamos sobre esa dinámica vienen cambios de gabinete vienen campañas sucias y ataques individuales que no producen absolutamente nada vimos espectáculos de entregas de multismo increíbles de regalos y no hay ninguna investigación abierta y no hay ninguna que se abrió que se abrió